Hola amiguitos En mi amigo en nuestro canal Yo soy Belen Y ya está Andy ¿Dónde estás? ¿Y quién anda ahí también? Víctor Víctor, ¿vas a decir hola? ¿Víctor? No, Víctor está enojado ¿Vas a salir, Víctor? Aquí estamos en un parque Que nadie escucha Porque miren atrás Lo que hicieron a los árboles Sí, ya los quitaron, yo creo que van a hacer algo Allí atrás Un nuevo parque, mami Porque atrás de la escuela Cerca del río van a hacer un parque Van a hacer un parque, pero aquí no Yo quiero ir ahí ¿Tú quieres ir ahí? Sí, el pie es grande, mami Mi amor Y voy a dar una gracias Por decir a ti A por decir a ti Porque me hizo una canción Que me hizo llorar Y una cosa Yo no soy Traviesa La Belen sí ¿Tú Belen sos Traviesa entonces? No ¿Y quién es Traviesa pues? Víctor, ¿tú sos Traviesa? La águila, Belen ¿Tú no? Entonces le queremos agradecer a nuestro amiguito Poesía Bit por la poesía que nos dedicó Muchas gracias de todo corazón Nos emocionó bastante que nos haya hecho Una poesía Bien bonita Aquí le vamos a dejar un pedacito De la poesía que nos Nos hizo para que nos vean Poesía en Biz Biz, Biz, Biz Niñas, traviesas como ninguna Ustedes son el reflejo de la bella luna Son los colores de un arcoiris Después de una tormenta De un día de lluvia El despegar de un cometa Belen y Angie Poesía en Biz les regala Esta poesía hecha canción De todo corazón Ustedes son tan lindas Como la suave brisa de nuestro despertar Traviesas como ninguna Pero no niego que ustedes me roban una sonrisa Cada vez que me pongo a verlas En su canal Nos regalan esa magia En su mirar Cómo describir Esto que se siente Quiero escribir Como esos guionistas Que enlazan frases Tan bonitas En cambio yo Escribo poemas Que nadie entiende Y nadie más que yo Comprende Tienen esa manera Que hacen que sus suscritos Adoren Que a pesar de sus travesuras Nos deslumbre Por sus ocurrencias Son ese par de niñas Que cuando hacen un error De inmediato Piden perdón Ustedes son ese don Que hacen que este mundo Gire a su alrededor Al compás De un reloj Originarias del Salvador Quiero decirles Que yo he encontrado mucha gente Bella De todo el mundo Porque el mundo Está compuesto De gente Muy especial Que vino a este mundo A luchar Y echarle ganas Para que algún día Puedan brillar Ustedes son el futuro del mañana Las que inventan castillos Y cuentos de hadas Las que pasan horas Hablando de príncipes Y princesas Encantadas Las que hacen muecas Y gestos Las que con dulzura Y ternura Demuestran el amor Y el respeto Que tiene Para su mamá Y son tan buenas Para cocinar Diablitas En su manera de ser Aunque son un desastre Son lo más importante Para su madre Y me da mucha hambre Cuando hacen esas famosas torrejas Y es que para serles sincero Son el postre favorito De poesía En beats Y me pongo a sonreír Porque a pesar de que son imaginarias Me quitan el antojo Y me sonrojo Los niños tirándose por la colinita Víctor vos no te tiraste La Belén si le gusta Vos Angie Vos Te vas a tirar a la colinita Ahí estamos Desde más arriba Angie Belén ya se fue Angie No, otra vez No, dale voz ahora No se vayan a golpear asiento No se vayan a golpear asiento Va, yo le voy a decir Uno, dos, tres No ve, no ¿Y por qué no te aventaste? Tienes que estar siempre lista Tírate pues Angie Belén a las tres Pero la Gita no estaba lista Una, dos, tres Víctor era la meta ¿Vos llegaste primero? ¿Tú llegaste primero? Ajá ¿Sí? ¿Quién fue primero? Ajá ¿La Angie Víctor? La Angie Víctor ¿Así no Víctor? Tienes que rodar Ah, pues espero que les guste No te veo Y suscriban Y que les espero en el otro video Bye, bye Bye, bye Bye Bye, bye